¿Se acuerdan de la abuelita Susana Cortés de Coronado que cumplió 109 años el 31 de diciembre del 2021? Pues bien, lamentamos informar que falleció dos días después de esa gran celebración. Sus honras fúnebres fueron este martes. Aquí, desde la Independencia Revolución, una parte de esa entrevista que ella nos concedió y que sus familiares también nos concedieron. Ella ha sido una persona, pues, en el momento ha estado un poquito delica de salud y los años, pues, de estos años que mi Dios la ha tenido vivida, pues ahí ha estado conmigo, yo la he cuidado, y, pues, los hijos viven en Bogotá. Tuvo cinco hijos, pues, ya dos hay muertos y tres vivos. Ella tiene como unos 30 y dos nietos y todo eso. ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? ¿De todas las mujeres? Sí. ¿Pasación Cota? ¿Eso está bien? Sí. Sí. No, firme. No, firme. No, firme. No, firme. Es Cortés de Coronado. La bendición para todos. La bendición para todos. Para recordarles que Susana Cortés de Coronado era natural de Quipile, Cundinamarca, viajó a Bogotá, donde conoció su esposo y luego viajó a Tunja, donde pasó la mayor parte de su vida. Fue madre de cinco hijos y más de 30 nietos, bisnietos y tataranietos en generaciones. 109 años de historia. Sobrevivió a dos pandemias, guerras mundiales, crisis económicas y, bueno, logró celebrar sus 109 años de vida. Solidaridad con la familia de Doña Susana Cortés de Coronado. Que en paz descanse.